Participará México en el XXII Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman en Panamá. CDH Jalisco convoca gobierno a garantizar seguridad pública. Embajadora de la Paz Unesco anuncia proyectos en México. Presionará Unión Europea-Cuba por mejoras en derechos humanos. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, muy buen día. Soy Tania Serrano y esta es la información más importante en materia de derecho humanista. Con el propósito de impulsar la elaboración de legislación y políticas públicas locales, así como la aplicación de los tratados internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de las personas en contexto de migración, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, participará en el XXII Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que se realiza en la ciudad de Panamá. El tema central de este encuentro será el Pacto Mundial sobre Migración y Agenda 2030, el rol de los defensores del pueblo, en el cual se enfatizará la necesidad de facilitar la migración y la movilidad de las personas en forma segura, regular y responsable, mediante políticas planificadas y gestionadas. El Ombudsman mexicano intercambiará experiencias y opiniones con los defensores del pueblo, proveedores, procuradores, comisionados, razonadores y presidentes de organismos públicos de derechos humanos de Iberoamérica, sobre la importancia de promover los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres en contexto de migración, así como exhortar a los gobiernos de la zona para atender las causas de dicho fenómeno. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hizo un llamado a gobierno y la sociedad a garantizar el derecho a la seguridad pública en esa entidad. Hacemos un llamado a todos los niveles de gobierno para que acepten la recomendación general sobre el derecho a la seguridad ciudadana y los derechos de las comunidades universitarias y estudiantiles de Jalisco, así como a la sociedad a sumarse y exigir a las autoridades, expresó el titular del organismo de derecho humanista, Alfonso Hernández Barrón. La recomendación general está integrada por 81 propuestas, más de 120 acciones específicas y 17 peticiones para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana. Propone, entre otras cosas, la creación de una fiscalía especializada para la atención de la sociedad estudiantil, rondas de vigilancia en planteles y un plan de movilidad segura. La Embajadora de la Paz en México de la UNESCO, Harriet Turner Rivas, dio a conocer los proyectos sociales desarrollados en los últimos 18 meses en nuestro país, con un monto estimado de 100 millones de pesos, mismos que se han realizado en entidades como Chiapas, Veracruz, Coahuila, Turango, Morelos, Chihuahua, Michoacán, Puebla y Ciudad de México, entre otros. Turner Rivas expresó que a través de la UNESCO se logró apoyar con una donación a 400 ganaderos de Tabasco y Chiapas con 2.000 cabezas de búfalo de agua, con el fin de detonar la crianza de esta raza de animales para fines alimentarios, bajo un convenio en el cual cada ganadero le devolverá al programa las cinco primeras crías, que serán utilizadas en otros estados para la continuación del proyecto. La Unión Europea planea aprovechar el Consejo de Colaboración Bilateral que celebrará con Cuba a mediados de mayo próximo para presionar por mejoras en la situación de los derechos humanos en esta isla, afirmó la jefa de la diplomacia comunitaria Federica Mogherini. La reunión será la primera en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado entre Bruselas y La Habana el 12 de diciembre pasado, marcando el fin de la política unilateral y restrictiva europea con relación a la isla, que desde 1996 condicionaba sus relaciones a los avances democráticos. Mogherini consideró que el nuevo foro le dará la oportunidad de insistir en el diálogo reforzado por los derechos humanos, un asunto que sigue preocupando a la Unión Europea. Mujeres amazónicas entregaron en Palacio de Gobierno de Quito, Ecuador, el manifiesto en materia de derechos humanos, el cual incluye 22 exigencias en materia de ambiente, mejoramiento de la calidad de la democracia en Ecuador, políticas de desarrollo social en la Amazonía y actividades petroleras, mineras y madereras. Las mujeres rechazamos y consideramos ilegales e ilegítimos cualquier contrato o firma de acuerdo de los dirigentes o representantes de los gobiernos autónomos descentralizados con el gobierno y o las compañías petroleras, mineras, hidroeléctricas y madereras, ya que somos más del 50% de la población indígena. Según dijo este mandato que se pretende, llegue al presidente Lenín Moreno. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista, visite nuestra página web DH Noticias, así como nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter nos encuentra como DH Noticias. Muchas gracias, hasta pronto.